Desde tiempos prehispánicos existía la costumbre de recrear los pensamientos en diversos manuscritos elaborados en papel amate, fibras vegetales tratadas o pieles de venado. El conjunto de estas formas de expresión se conoce como códices. Sus temas son muy variados y fueron realizados en ocasión de diversos motivos, ya sea para contar la vida de sus dioses, narrar la historia de sus pueblos o describir las genealogías de sus gobernantes. A través de los códices, hoy sabemos muchas cosas sobre los antepasados precolombinos. Cómo vivían, a qué dioses rendían culto, qué productos servían para el pago de tributos. También las fechas del calendario que consideraban importantes o sobre sus fiestas y rituales. Y sin lugar a dudas, un tema singular tratado en los códices fue el asunto de la tierra, sus límites y propiedad. Como es el caso de los documentos que en conjunto se llaman Códices de Chialoyan, realizados durante la época del Virreinato, o sea, después de la conquista española, y que fueron el resultado de la necesidad de diversos pueblos indígenas por demandar y legalizar ante la administración colonial las tierras y límites que tenían establecidos desde época prehispánica. El nombre de este grupo de documentos proviene del primer códice de este tipo publicado, el Códice San Antonio de Chialoyan. Estos códices, a diferencia de otros, están realizados sobre papel del árbol de Amati, pero escritos y pintados sobre el papel en bruto, sin alizar ni blanquear, y fueron hechos en tiras, rollos, paneles, tipo mural y tipo libro. Los dibujos de estos códices tienen su estilo propio y son más parecidos al modo europeo, aunque la técnica de su elaboración conserva la tradición prehispánica, por lo que son una muestra de la mezcla cultural de los pueblos. Los textos plasmados en los códices de Chialoyan son generalmente frases cortas y en caracteres en latín pero en idioma náhuatl, y curiosamente no hay relación entre las frases, ni separación entre palabras, ni signos de puntuación. Es más, en algunos casos las páginas solo son textos sin ninguna ilustración. En muchas de sus hojas podemos observar efectos de tridimensionalidad, figuras en posición de tres cuartos y muchos claro-oscuros, lo que deja ver el arte alcanzado por sus dibujantes otlacuilos. Los colores que predominan son azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro y gris, variando de muy intenso a muy oscuro. Y el vestido de los personajes representados es de época neoclásica, es decir, del siglo XVIII. Pero, ¿de qué tratan específicamente los códices de Chialoyan? Describen límites de tierras, su pertenencia a cada barrio y otras divisiones políticas de los pueblos. Con ello se fijaron los antecedentes históricos que más tarde ayudaron a establecer los derechos ancestrales de la propiedad de la tierra, porque su función era la de registrar límites, linderos, mojoneras y medidas de tierra, con sus atribuciones a cada barrio, a cada paraje o lugar, en cada pueblo principal, que tuvo necesidad de estos censos y catástrofes tradicionales. Pero también se realizaron, para dejar por escrito la ayuda que los indígenas prestaban a sus comunidades, como servicios personales a la construcción de las iglesias en sus pueblos. Documentos fascinantes para conocer nuestra historia.